Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será. Más hoy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, no te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vida.